¡Suscríbete al canal! Y también mató en mí la ilusión Aquí en mi corazón llevo una herida cruel Que no podrá cerrar nunca jamás dolor Adiós de amor Adiós amor Te puedes ir Ya no hay rincón en mí Solo hay dolor Aquí en mi corazón llevo una herida cruel Que no podrá cerrar nunca jamás dolor Te amo Quise amar, amar de verdad Y solo recibí tu falsedad Nunca más volveré a querer Como a ti te amé Aquí en mi corazón llevo una herida cruel Que no podrá cerrar nunca jamás dolor Te amo 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 Nunca jamás dolor Tú, te amo Tú, dolor Tú, dolor Tú, dolor